¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos como siempre! ¡Hola, hola! Mi cámara número 3. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Con ánimo de empezar esta tarde, a pesar del frío. Se hace un frío bárbaro. Pero hoy tenemos unos invitados de lujo y vamos a entrar en calor en este programa. Un ejemplo para todos los que están detrás de cámara y para los que nos están mirando aquí en casa. Dos mujeres con las cuales vamos a charlar que son un cúmulo de vitalidad, de energía. Hay que imitarlas. Han pasado por los escenarios de Buenos Aires. Han sido eximias vedettes, hoy actrices y también empresarias. Vamos a charlar con ellas, con Juanita Martínez y con Etel Rojo. Nada más y nada menos. Y además, vamos a tratar un tema que les voy a decir que me gusta muchísimo, porque creo que tiene que ver con nuestra sociedad actual, que es la soledad. ¿Cómo se relacionan los hombres y las mujeres? Porque todos necesitan un compañero o una compañera. ¿Qué pasa con estos hombres y mujeres cuando no tienen un grupo de pertenencia y no tienen la posibilidad de conocer a otras personas? Por eso de este tema, la soledad, vamos a hablar con la doctora Moresky y con la profesora Baumann. Además, vamos a hablar de plantas curativas, de las plantas medicinales, las que ustedes pueden tener en su balcón, como la aloe vera. Pero ¿para qué sirven? De eso vamos a hablar en esta tarde también. Y de peluquines, si usted no vio el programa ayer, nos quedó una nota pendiente muy interesante que presenta Alexis. Justo de peluquines es el que es pelado. Va a hablar del quincho de los famosos, de todos los actores de Hollywood que usaban ese quincho, que bueno, a algunos les quedaba bien y a otros no tanto, pero sobre todo no lo tenían nada asumido. Y vamos a presentar a un joven que le auguro, porque estuve viendo su carpeta, un futuro inigualable. Tiene nada más que 13 años, se llama Valentín de Marco y es uno de los diseñadores más jóvenes de nuestro país, que en este momento está presentando en el Centro Cultural Recoleta su exposición de dibujos y de diseños. Y para empezar este programa, es una nota exclusiva, quiero decirles, ellos llegaron el 12 desde Nueva York, que es la primera nota que dan en la televisión. Para mí es un honor, y me voy a levantar, presentar a dos jóvenes estrellas del American Ballet de Nueva York. Y primeras figuras del Ballet del Mercosur, que creó Maximiliano Guerra, que se va a estrenar el 1 de agosto en Uruguay, con la presencia de los presidentes de ambos países. Y quiero presentar con honor a Herman y a Erika Cornejo. ¡Muy bienvenidos! ¡Qué bailarines de lujo, Dios mío! ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás, tesoro? Muy bien. Herman, qué bien que se los ve, pasen, tomen asiento. Gracias. Siéntense por allí nomás. Los dos empezaron baile, vos tenés 21 años, ¿no? 22. 22. ¿Y vos, Herman? 19. 19. Recién cumplidos. Recién cumplidos. Sí, y ella también. ¿A qué edad empezaron los dos en el Colón a estudiar? En el Colón a los 9 años. ¿Y vos, Herman? En el primer año a los 9, que es la edad que se entra en el primer añito. ¿Qué dijo tu papá que era militar? Mi papá, Chocho. ¿Sí? Estuvo la verdad contentísimo. O sea, el primer día que yo decidí hacer ballet, que fue cuando tenía 8 años, fue un baldazo a agua fría porque, bueno, la noticia de... Porque yo era muy tímido, no quería izar la bandera en el colegio, nada. Eras buen alumno, entonces. Era bueno. Este, y no quería hacer nada. Entonces, cuando dije que quería hacer ballet, digamos que fue... ¿Fue tuyo, una decisión propia? Una decisión propia. Mirá vos. Pero el primer día me apoyaron. Y cuando empezaste, si empezaron a crecer y tomaron miles de clases, ¿cuál era su anhelo, su proyecto una vez que empezaron allí? ¿Perfeccionarse y después qué? Bueno, yo cuando empecé, el deseo era entrar al Teatro Colón, ¿no es cierto? Y bueno, me fui perfeccionando en el instituto hasta que entré a la compañía de Julio. ¿De Julio Boca? De Julio Boca, sí, en el ballet argentino. ¿Y cómo llegan al American Ballet, Erika? Bueno, nosotros en febrero del 98 tuvimos que hacer una función para el presidente Carlos Menem, allá en Nueva York, porque era una fiesta a tributo a la Argentina. Ajá. En el Metropolitan Opera House. Sí. Entonces fuimos bailando un tango y como ya nos gustaba la compañía del American Ballet Sierra y estábamos allá, tuvimos la oportunidad de audicionar. Ahí estamos viendo ya imágenes de ustedes. De audicionar, entonces fuimos y gracias a Dios el director Kevin Mackenzie, que es el director de la compañía. Sí. ¿Los vio? Nos vio y le encantamos, entonces nos ofreció contacto. Ahí se incorporaron, todo un lujo, ¿no? Y una gran experiencia para ustedes también. Vos sos solista, ¿no? En el American Ballet. A mí sí, me nombraron solista ahora. ¿Qué, tuviste que pasar por un concurso? No, yo estuve un año en el cuerpo de baile, bueno, menos, casi seis meses en el cuerpo de baile. Y hice unas funciones de solista y roles de principal también. Entonces me dijeron, te lo mereces a que un rato de solista. Ay, qué bueno. Y vos formás parte del cuerpo de baile. De la compañía, pero tengo la mayoría de los ballet d'hours solistas. Ay, qué bueno. Y bailamos juntos también. Sí. Eso me impresiona porque son hermanos, viven juntos en New York. ¿Quién cocina, chicos? Yo. ¿Quién es el más desordenado? Él. No, no, no. Mira cómo se lo entiende. No, te digo que es súper organizado, ordenado. ¿Y se llevan también arriba del escenario como en la vida? Sí. Mejor. ¿Mejor? Mirá vos. ¿Por qué? ¿Compiten en el escenario? No. No, para nada. No, para nosotros no. ¿Y por qué mejor en la vida y no en el trabajo? No, porque arriba del escenario nos podemos pelear, viste. Hay que estar sonrientes. Qué divino. No, pero nos conocemos un montón y ese es el placer de bailar juntos, de ser una persona. Claro, claro. Y para vos, yo sé que han armado coreografías especiales que te las han dedicado. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? Bueno, primeramente es un honor que te monten una coreografía, sobre todo de coreógrafos tan importantes como acá he tenido a Ana María Steck, el man que montó un tango para el concurso. Sí. Y bueno, ese tango ahora lo recorro por todo el mundo. Qué lindo. Porque me encanta. ¿Qué premios han ganado importantes que para ustedes hayan tenido una significación especial? Bueno, yo gané dos concursos acá en Buenos Aires. Sí. Este, que fue Danza Niño 91 y Danza Niño 92. Sí. Gané el primer concurso medalla de bronce y luego medalla de oro. Mirá vos. Y luego yo ya entré en la compañía de Julio Boca. Así que después. ¿Y vos, Germán? Bueno, yo he ganado un montón de concursos, he ido a Brasil. ¿Los más importantes para vos cuáles fueron? Para mí el más importante fue el de Moscú, que es el que todo el mundo conoce por las Y todo bailarín anhela, ¿no? Sí, la verdad que es uno de los más codiciados, ¿no? Por los bailarines. ¿Y cómo es este ballet del Mercosur en el cual ustedes son las figuras invitadas? Porque creo que van a bailar con Maximiliano Guerra. Sí. Y él les va a dar paso a ustedes, ¿no? Exactamente. Para que hagan su propia coreografía. Sí, la verdad que, bueno, una idea muy, muy linda de Maxi, el hacer una nueva fuente de trabajo acá en la Argentina. ¿Qué tal es Maxi y Emiliano Guerra trabajando con ustedes, con la gente? Todavía no hemos tenido oportunidad de... Ahora, este, va a venir una semana antes de la que tenía previsto para trabajar con nosotros. Pero yo cuando era chiquitito lo conocía. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué van a bailar? La Silphir. La Silphir, qué linda. Qué linda. Y después este ballet del Mercosur va a recorrer provincias de la Argentina. Sí, provincias. ¿Cuántos lo componen? Y más o menos son 30 bailarines argentinos. 30 bailarines. Sí, porque esta, que es la primera vez, van a ser todos bailarines argentinos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué extrañan de la Argentina? ¿Estrañan algo o están viviendo plenamente esta vida de Nueva York? Bueno, a veces, bueno, se extraña mucho el resto de la familia que se quedó acá, los amigos y un poco la comida. Sí, la comida. La que cocina, lo dice. ¿Ganas bien? Sí. La verdad que ya... Se puede vivir bien con lo que se gana, están contentos. La verdad que sí. ¿Cuál es tu próximo paso, hermano, dentro del ballet? Dentro del ballet del American Ballet, ¿vieron? Sí, o no. Bueno, lo que estoy haciendo ahora, como solista, me parece muy importante. Mi punto final es ser el primer bailarín. Y bueno, estoy trabajando para eso, ¿no es cierto? Haciendo galas por todo el mundo, ser reconocido. ¿Cuántas horas por día entrenás bailando? Los días normales son de 10 a 7 de la noche. Bastante. Este es un día normal de clases y ensayos. Y los días de función es de las 9 de la noche hasta las 12. Vos lo mismo, Erika, también, la misma rutina tienen todo el día. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Te gustaría bailar en algún otro grupo de baile que no sea el American Ballet? ¿Tenés como anhelo saltar a algún otro lado? ¿Alguna otra escuela? No, la verdad que, o sea, mi anhelo es llegar a ser primera bailarina del American Ballet Sierra. Y por supuesto, cuando nos dan los tiempos de vacaciones en la compañía, podemos tener la posibilidad de bailar en otras compañías de Europa. Pero ahora mi anhelo es llegar a ser primera del American. Chicos, los felicito. Espero que el 1 de agosto sea un éxito esta presentación del Ballet del Mercosur. Van a estar los dos presidentes, tanto el señor de la Rúa como el presidente de Uruguay. Seguramente van a recibir una ovación como la deben recibir siempre que actúan, bailan en el American Ballet. Muchas gracias por habernos acompañado. Les doy un besito y los despedimos con un aplauso enorme. Muchas gracias. Mil gracias, chicos. Es por estar divinos. Ya volvemos aquí en 2PM. Gracias. 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 Y estamos al aire y estamos todos bailando. Estamos alegres en esta tarde de 2PM. Y es buena la música porque voy a presentar a dos mujeres que tienen una polenta envidiable, que apuestan a la vida, que siguen adelante, que siguen creando proyectos. Y me encanta tenerlas a las dos juntas, a Juanita Martínez y a Ethel Rojo. Bien, bien. Mirá, mirá, miren, 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 miren lo que son. Son divinas. Son divinas. ¿Cómo andan, tesoro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella, sí, misos. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir? Juanita, ¿cómo andas, mi amor? Hermosa, hermosa, hermosa. Yo tengo perros también, quiero decirte. Yo también. Somos perreras. Perros y gatos. Sí, gatos. Tenemos de todo. Pasen, chicas, es su casa. Bueno, ¿dónde nos sentamos? Como quieran. Bueno, así. ¿Dónde te sentamos? Yo me siento acá, si querés, Juanita, te podés sentar en esa pampa. Eso, mejor está. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo las va tratando la vida últimamente? Muy bien. Bien, Juanita. Mucho frío, nada más. Sí, pero sé que el frío conserva. Muy bueno. Porque el frío mantiene. Yo dije que de estas mujeres tenemos que aprender hoy. Sí, el frío, en lugar de tener un gran freezer, uno se da a la calle y se mantiene. Ya está, sin arrugas, sin arrugas. Cuidadito. Chicas, vamos a hablar un poco de lo que era el teatro de revistas antes, que me gusta hacer un recordatorio. Un revival. Un revival, claro, un revival, porque fue una época de oro del teatro. Y a mí siempre me inquietó saber cómo ustedes empezaron, quién, digamos, las involucró con el teatro de revistas, si fue algo que nació de ustedes o tu mamá tenía el anhelo de verlas ahí arriba. En el caso mío, sí. En el caso mío era mi mamá, me parece que quería ser vedette. Pero yo bailé toda la vida desde muy chiquita. Recién escuchaba a los dos chicos estos que bailaban clásico. Yo empecé bailando clásico en Santiago del Estero cuando era muy niña, claro. Pero luego las cosas, este... Vos empezaste a ser joven a los 16 años y después te fuiste como 20 años a España. Hiciste lo mismo también, trabajando en teatro de revistas. Sí, 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 sí. Mirá vos toda una vida, prácticamente casi una parte de la vida dedicada a esto. Y te diría que toda mi vida. Sí, seguro. Porque empecé tan chica. Bueno, pero ahora estás en un rol de mujer más empresaria, actriz también. Sí, lo que pasa es que yo siempre fui empresaria, desde los 23 años. Pasa que muchas veces uno no... En el caso mío, yo, este, no sé, hacía de actriz, de vedette, y al mismo tiempo hacía de empresaria, de productora, hacía la ropa, en todo. Está bien, está bien, es una manera de mantener... Que sabe de todo. Sí. No, pero, este, ¿sabe lo que pasa, Juanita, que ha visto que en el teatro de revistas, esto lo sabemos nosotras, se aprende... El oficio nuestro. Se aprende mucho. ¿Ah, sí? Por favor. Dicen que es la gran escuela. Claro. No, es verdad. ¿Y tu experiencia cómo fue, Juanita? Bueno, yo más chiquitita, era raquítita. No. Y el doctor dice, tiene que estudiar danza. Solo ella puede. Entonces me anotaron en el Conservatorio Nacional Cervantes, a los nueve años. Y a los doce años y medio vinieron para hacer una prueba, vino Kurovsky del Colón, era la escuela del Colón, ¿no? Y, este, y me eligió. Y cuando me preguntaron la edad, para peor, había repetido cuarto grado, iba a la escuela todavía, porque tenía que terminar a los doce, terminía a los trece. Y entonces, este, me echaron, por supuesto. Y llegué a mi casa y lloraba, lloraba, me dice, ¿qué pasa? Bueno, quiero ser bailarina y si no, monja. No, a los dos extremos. No te quedabas con chiquita. Era una escuela polar. Y entonces, cualquier cosa menos monja, a pesar de que éramos católicos y todo eso, pero a ningún padre le gusta. Y entonces, este, consiguió una cuña muy grande con Gracie Díaz. Y me entomaron, con sueldo y todo. Y yo empecé a ganar ahí a los doce años. ¿Cuántos años fuiste de Vedette? Y Vedette, porque fue escalonado. Sí, sí. Primero clásico, pero con punta de pie no había bailarín que me aguantara. Figurante, era un obelisco. Fue nada, espantoso. Después, este, trabajé tres años con compañía de opereta italiana. Que cantaba, bailaba y hablaba. Mi mamá era italiana, bueno. Después, este, me vino una gira a Centroamérica y yo estaba preparándome en español. Sí. Me fui tres años a Centroamérica. De Centroamérica vine con el dedo un poco así, que yo llamé a mi mamá, a mi hermano, y hablaba de aquí y de allá. Este, bailó español. Y me dice, no, María Antinía, acá se acabó, acá está Blanquita Amaro, Amelita Vargas, para los chicos, y yo canto y bailo, igual que Blanquita y Amelita. Entonces me dijo, bueno, vení, traé una prueba. Yo me di a la vuelta, agarré una bata de cola, la abrí toda, la rompí. Hiciste una bata cubana. Me puse una clara, unas flores acá y canté. Debutás pasado mañana. No. Me tomaron un odio las chicas. Ya con mi cortina, directamente yo debuté el teatro de revista de bebés. Y realmente fueron muy famosas, muy queridas y muy apreciadas arriba del escenario. Fue una época de oro, como decía. ¿Por qué creen que el teatro de revista desapareció en un momento? Eso siempre se dice, que se desaparece. Pero no, pero es cierto. Porque vos fijate que en la década del 80, vos no veías teatro de revistas. O sea, Lino Patalano fue el que hizo resurgir el teatro de revistas. Hoy ves el Crazy Horse que viene para presentarse en un hotel céntrico. Pero hasta hace poco, y cuando renació la revista, las primeras figuras eran travestis. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Bueno, por eso yo no estoy muy de acuerdo con esto. Pero bueno. Eran atracciones, eran atracciones. Pero eran las primeras bailarinas. Exacto. La primera atracción a este, transexual que vino aquí a la Argentina fue Cochinel perfectamente, como dices. Pero era una atracción, no era la vedette. Como tampoco yo creo que nunca la vedette fue un transexual. ¿Crimido, por ejemplo? No, no, yo creo que era una atracción. Era una atracción misteriosa. Pero se la ponían al rol de primera figura y bailarina. Por eso, por aquella cosa misteriosa que nos traves ahora. En la Argentina siempre fue el hombre. Sí. No como en París. Acá fue Ajar, Estray, Marrones, Catobones. Te queremos ver. Tenemos un tape de Juanita con una de las tantas cosas que está grabando. Con cuando apareció Melida. Claro, ahí cambió. Cambió. Y el porcentaje con el porcentaje. Juanita, mírate. ¡Viva! 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 Lo que está pasando. Que yo nací con mi pata gamba, igualita y cualita, que senza, y que tengo que bello con gena, que sentas y con mi pata gamba. Vaya de paldiablo, partía de canalla, para que haces sinvergüenza, no me hagan hablar. Vaya de paldiablo, partía de canalla, para que haces sinvergüenza, no me hagan hablar. Por aquí me pasó el otro día Un perrito corriéndole un gato Y ahora dicen los malos mulatos Que por aquí me fue pasar otra mía Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Trabajando yo en el Nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente ahora quiere apuntar Que por aquí me fue pasar un camión Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Ay, camina, cómo entra Que por aquí no ha pasado un tramía No, 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 señora Que por aquí no ha pasado un camión Ojalá que pasara un tramía Ojalá que aterrizara un avión Ay, camina, cómo entra Otra roba Ay, camina, cómo entra ¿Qué le decías recién? Ahora estábamos viendo estas imágenes, esa bonita Claro, vos sabés que en España Tiene mucho éxito la vedette cómica Y ella tiene, bueno, tiene una cosa de comicidad impresionante En España hay una figura muy conocida Que es Lina Morgan Sí Que tiene su propio teatro de revistas O sea, ya se llama revista lo que aquí sería comedia musical Sí Claro Y entonces, este... Yo le digo, no, ahora no Hace 20 años, ahora y dentro de 20 años más Sí Ella seguiría siendo... Hoy, hoy, hoy Sí, sí, hoy, hoy Porque es lo que le gusta al español La cosa picaresca Y es lo que tiene ella La cosa picaresca Volvamos a lo del teatro de revistas ¿Por qué creen esta pregunta que quedó inconclusa? La respuesta desapareció o no tuvo más atractivo al teatro de revistas? Mira, primero que por un problema de dinero Yo creo que es de dinero Ah, eso sí puede ser Sí, sí, una falta de dinero El grupo del foli, esas plumas, esas cosas Eso por un lado La televisión también mató un poco la revista Porque lo que antes se veía en el teatro de revistas Empezó a verse por la televisión Los números musicales y todo eso Pero no hay nada que hacer El argentino es revistero por naturaleza Sí, totalmente Y la prueba está que se volvieron a hacer revistas Y volvió a resurgir Y fueron un éxito Pero ¿qué pasa? Hay un paréntesis, un tiempo en que como no hay teatro No se forman figuras Y es por eso que nos quedamos sin vedettes Que la última vedette fue Para mí sigue siendo que es Moria Kazan Fue la última vedette de la última etapa Lo que tenemos son hermosísimas mujeres La mujer argentina Bailarinas, cómicas, actrices, completas, pocas Sí, yo pienso que como todo, es un oficio La escuela es el oficio Es un oficio Nos hacían muchos regalos, chicas Esto del folclore nacional ¿A vos te tocó? No, en tu época ¿A vos te tocó? Es mi época A mí no Mi mamá la paz Fui la anterior de Gloria Guzmán Claro A mí me dijeron te van a regalar brillantes, coches, Roll Roy Lo único que ligué fue una caja de marrón glacés No, no Muy distinguidos eran marrón glacés Tenemos una sorpresa para vos También te vamos a recordar una de tus películas Bueno Para presentarles, para conquistarles Y para brindarles el amor Les demostraremos que la vida siempre puede cambiar de color Solo les pedimos que ustedes atiendan lo que les cantamos Juntas al bailar Un mundo a nuestro poco queremos siempre dar Vamos a darles, a darles nuestro calor Vamos a darles, a darles nuestro calor Para que lo sepan yo busco hoy Al hombre que me haga sentir como soy Aquí, aquí, junto a mí Para darme lo que yo necesito Moverse con mi ritmo preciso Seguro pero no despacito Y así yo me podré calmar Yo le decía a Estel recién Que ellas van a quedar en los anales de la historia del teatro de revistas Y me decía una cosa Es una carga muy pesada Y yo le digo, no, es un privilegio No, no, no Es un privilegio Para mí es un recuerdo que guardo Imagínate O sea, que me ocupa todo mi ser Pero cuando uno hace Sigue trabajando Sigue haciendo cosas Y yo soy de la persona que siempre pienso Que el próximo trabajo va a ser el mejor Siempre Pero que suerte que pensas así Siempre hay que pensar que lo que viene es lo mejor Toda la vida, toda la vida Y además creo que todavía no he llegado a cumplir Digamos todo lo que tal La meta mía yo la he cumplido Sabes que yo estoy muy feliz con mi vida Yo siempre digo que si no he hecho más en mi vida Ha sido porque no he tenido oportunidad No he podido No he tenido el suficiente talento O la suerte no me ha acompañado Pero nunca me quedé con Con el resquemor de lo que no pudo ser Sí, no te parece que hay actrices que dicen Ay, a mí me hubiera gustado interpretar Ofelia Eso sí que es una carga pesada A mí me, yo me sentí feliz con lo que hice Este, contanos tu rol de empresaria Ah, bueno, aquí te traigo, mira Aquí te traigo, este, digamos No sé, no están presentes pero te los traigo Rodolfo Bevan y Marta González Claro, quiero compartirlo Este, el rojo presenta en el Teatro Apigal Contanos cómo se llama la obra La obra se llama La empresa perdona un momento de locura Es una comedia dramática Donde Bevan y Marta interpretan a dos personajes Absolutamente modernos Porque de un contenido social impresionante Esta obra fue escrita hace 20 años Sí Por un venezolano Ajá Y se representó en Uruguay durante 19 años seguidos ¡Uuuh! Y hace dos meses que bajó de cartel ¿La compraste vos? No ¿Soy la productora? Soy la productora Yo tengo la otra obra que se llama Sombras de amor Que es la que vamos a hacer dentro de más o menos un mes No para No, no paramos No para, no para Con el mismo No, pero con la misma empresa Con la misma pareja No importa, pero es tener el proyecto delante y seguir Eso es fantástico A mí me parece que en la vida mejor que las realizaciones son los proyectos Porque en los proyectos uno Cuando ya lo cumplís estás pensando en el otro En el otro Pero también te tenés que permitir disfrutar el que estás haciendo Ah, sí, 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 por supuesto Después de Cebollitas, ¿qué pasó, Juanita? Después de Cebollitas casi me infarto Sí, ya sé, sabía que te agotó un poco el ritmo de la tira diaria Pero casi me muero lo que era la TV ahora Es imposible Sinceramente, si no necesitas Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche A los 3 meses, este, tenía el contrato por un año Sí Llamé al promotora Bueno, ahora se me olvidó el nombre Bueno Este, y le digo, mire, estoy enferma, acá está, tengo El médico me aconsejó que tengo que dejar Acábelo, ¿a qué querés más plata? No, no hay plata, no hay plata, ¿qué plata? No hay plata No te pueden entender Decime la verdad, ¿qué es lo que te pasa? No, 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 no No, decime la verdad Sí No soy más feliz Claro Sí, yo te entiendo El sábado a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde El domingo era el único día libre No había tintorería, no hay médico, dentista, no hay nada No hay nada, no hay nada La vida dedicada al trabajo Este, mis perritos, mis animales, mi obra Tanta lucha, tanta lucha Hablando de tus amores, tenemos un homenaje para vos Un recuerdo que sabemos que te va a conmover Pero es la persona que vos más has querido en la tierra y en el mundo Lo vamos a ver con vos Juanita, anoche, en casa Voy al parque a sacar los perros en casa Paso por el lavadero Juanita estaba dentro del lavarropa Digo, ¿qué haces, Juanita? Shh, callate, Coco Me estoy dando un baño de cataporesis Cuando hicieron los contratos le preguntaron los datos Ahí es donde perdió el contratista, el que tiene que hacer los contratos ¿Qué queda tiene? Dice, mire, yo mi documento Yo cuando salí de Cuba, chico, calcule cómo salí apurado, qué sé yo Lo estoy pidiendo que no me lo mandan, qué sé yo La otra dice, yo me lo robaron, viste que salió en los diarios Me lo robaron con la tarjeta de crédito Yo a la cédula, al carnero, le di importancia Lo que le di importancia, le carté a la tarjeta de crédito Le dije a mi marido, da parte a la policía que me robaron la tarjeta de crédito Mi marido me dijo, callate, bolucha, ¿para qué? Le vas a dar parte a la policía si el ladrón va a gastar menos que vos La otra, la otra dijo yo, la verdad, los documentos, mire, lo iba a traer Ah, la presidenta de la casa del teatro, Iris Marga, dijo Yo voy a hacer una película a Italia, mandé los documentos allá Para que el abogado arregle el trámite, no traje los documentos La única que dijo la verdad, la Tania Dice, yo cuando nací no había registro civil Pero dijo, bajo juramento, póngame en 42 Bueno, lo juró, hay que creerle Y Juanita me mira a mí y dice, ¿qué da digo? Decime, bolucha, me preguntás a mí qué da vas a dar No lo hacé yo, me mentís a mí, no le vas a mentir a ellos, vamos Ay, qué divina Juanita, ya no vamos a tener que ir a un corte Pero te quería hacer una pregunta ¿Es cierto que vos sentís la presencia viva de Pepito con vos Que le servís el plato de comida, que le ponen la radio? No, no, tanto como el plato de comida no Pongo el posaplatos, como yo vivo Sola y pongo para mí y para él Este, pero que converso mucho Que lo tengo en casa Que es mi ángel de la guarda Que todo lo aconsejo Todos los consejos se los pido a él No es que él me hable ni nada de eso Pero de una forma u otra se comunica con vos Claro, siente la presencia Con los premios que saqué con Susana Jiménez Me saqué el viaje a Aruba con los chistes de Marrones Me llama y le digo, no, yo no soy cómica Te voy a contar chistes con todos profesionales Porque al principio eran todos profesionales Pero Juanita vos con Marrones Sabés, no, 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 insistieron tanto fue Conté uno o me llevé un televisor Me volvieron a llamar un lavarropa Me volvieron a llamar un freezer Me volvieron a llamar una heladera El viaje a Aruba Y entré en la final Que era el auto Digo, no, puede ser Me gano el auto Yo antes hablé con él Y digo, ¿qué hago si me saco el coche? Porque yo estaba manejando el coche de Marrones Estoy con una gripe espantosa Pobre, estás con el pañuelito Ahí tenés un vasito de agua si querés, mi amor No es frío Bueno, te ganaste el auto Y bueno, y tengo el auto Y ahora andás con ese auto por todos lados Chicas, quiero decirles que ha sido un placer enorme Tenerlas, esos ojos maravillosos Cómo se maquilla esta mujer ¡Qué envidia! Hoy me maquillé, exprofeso más todavía Te doy un besito, amor Gracias por haber estado Éxitos con la obra teatral Por la que viene también Juanita, un placer como siempre Tenerte, sos un canto a la vida Gracias, muchas gracias Siempre con esa energía Muchas gracias Bueno, volvemos aquí en 2PM Vamos a hablar de la soledad De las plantas curativas Y tenemos a un genio de la pintura Diseñador de solo 13 años Ya estamos aquí de vuelta con ustedes I can't sleep with your man Dreaming dreams of what used to be ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Quiero... ¡Nos Gonzale! Gracias. 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 El informe sobre cine con Alexis Quick nos va a contar cuáles famosos eran los famosos de Hollywood que usaban peluquines y sobre todo que no lo tenían asumido. Así que un pelado habla hoy de famosos quinchos. Adelante, Alexis. Gracias, Pato. Quiero decir... ¿Pato? Acá estoy. Quiero decir que esta no es una nota de resentido. Yo soy pelado, lo asumo, no tengo ningún problema. Pero hay muchos artistas de Hollywood que, quizás usted no se lo imagina, usaron bisogné. Vamos a ver el tape y les vamos a comentar un poquitito quiénes eran. ¿Qué es el peluquín que se lo exigía? Gary Cooper, que era un vaquero famoso de Hollywood, necesitaba pelo a pesar de que siempre usaba sombrero en las películas. Charlton Heston, otro famoso que usaba bisogné, no era el único que tenía una peluca en el planeta de los simios. Bart Reynolds, este es más cercano todavía, hace muchísimos años que gasta más de 100.000 dólares en peluca. John Connery, que era el agente de James Bond, tenía que usar pelo sí o sí porque no se imaginan a un agente de James Bond sin pelo. Y Roger Moore, que era el agente de James Bond que lo siguió, también usaba peluca porque, bueno, un 007 no puede no tener pelo. Y acá este es el gato mayor. Este es nada más ni nada menos que el capitán Kirk, William Jander, que se gasta muchísima plata en peluquines y, bueno, es necesario... Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. No, no, yo quiero aclarar, no soy el pitufo Enrique. Soy yo, Alexis, que necesita un peluquín porque yo también tengo que aparecer en cámara y tengo que aparecer agradable, lindo. Y entonces necesito pelo. Y aparte es una exigencia de la producción. La producción me dijo, tenés que ponerte un peluquín y acá estoy. Me la banco. Adelante, Patricia. Muy bien, que te la van. Estos son los hombres. Yo no puedo creer que los 007 usaran todos peluquines. Qué desilusión. Qué excepción, ¿no? Cómo nos engañaron. Yo trabajé, yo trabajé con uno que usaba entretejido peluquín y no lo tenía nada asumido. Y un día en la producción entró alguien que era, no sé, un extraterrestre volado y dijo, ¿qué tenés puesto ahí? Se hizo un silencio que ustedes no saben lo que fue. Bueno, vamos a tu nota, Roxana. Tenemos acá a Valentín de Margo. La verdad que en el comienzo del programa dije que le auguraba un éxito increíble y un futuro mejor. Es maravilloso, pero maravilloso. Él está presentando en el Centro Cultural Recoleta todos sus dibujos que están orientados hacia el diseño de ropa. Y vamos a ver si quieren, porque él tiene 13 años pero es bastante calladito. Así que vamos a dar las imágenes y después vamos a hablar con él. Y estoy con Valentín de Margo, un pequeño genio. ¿Cómo te sentís acá en este debut con toda la gente felicitándote, haciéndote notas? Contento, contento. ¿Te imaginabas esto? ¿Te lo esperabas? No, aparte no los hacía por eso, si no los hacía porque me gustaban. Bueno, ¿y cómo empezaste a dibujar así chicas, tan divinas vestidas? ¿Cómo se te ocurrió? Y primero hacía las mujeres, las personas así sueltas y después me pareció que era más importante el vestido y después ahora es lo más importante. ¿Y cómo se te ocurren los vestidos? ¿Mirás revistas? Se me ocurren así. O sea, vos solo pensás cómo las vestirías y te sale. ¿Y cómo te gustan vestirlas? ¿Sí? ¿Sexy? ¿Están súper producidas? Así. Así es como la chica que te gusta. Sí, sí. Bueno, ¿y los colores? ¿Usás muchos colores? Sí, sí, lo que más me gusta casi, los colores. Y tenés algún, a ver, ¿cuál es tu preferido? Contame, mostrame el que más te gusta. Ese me gusta mucho, quise hacer como un vestido antiguo, pero así, con cosas modernas así. Me encantan las ventanitas, el viento, ¿eso por qué? No, el fondo se me ocurre, lo hago así, no, no tiene, el vestido puede ser por algo, pero el fondo se me ocurre en el momento y lo hago, ¿no? No es nada especial. Bueno, ¿y cuánto tiempo te toma hacer un dibujo? Dos o tres horas, dos. Están rápidos, ¿eh? Sí, antes los que estaban así, los más viejos eran, bueno, enseguida los hacía, pero ahora no. ¿Qué te dicen tus compañeritos? En el colegio. Sí, cuando se enteraron de la exposición estaban contentos. Y yo no quería contarle casi a nadie, va, no sé. No, vergüenza. Sí, eso, no tenía muchas ganas, pero ahora sí, ahora sí. Estoy con el papá de Valentín, cuéntame, ¿qué se siente estar acá, ver la obra de tu hijo acá expuesta? Bueno. Súper emocionado, ¿no? Como padre estamos orgullosos de que él haya podido exponer en esta sala para un niño o un preadolescente de 13 años es muy importante haber podido llegar hasta aquí. ¿Cómo se le dio todo eso a él? ¿Naturalmente dibujaba de chiquito? Sí, él siempre dibujó desde muy chico. Y a medida que ha transcurrido el tiempo ha aumentado su producción de dibujos, ¿no? ¿Y estudió dibujo o es autodidacta? ¿Todo le sale...? Es autodidacta y fue a aprender dibujo en Olavarría, en una escuela municipal. Actualmente está haciendo, empezó en febrería, así que está relacionado con las artes plásticas, ¿no? No, no, él ha tenido una inclinación por el dibujo y el arte desde muy chico. ¿Y dónde te parece que le sale todo este caudal así tan creativo? Lee mucho, es un gran lector, ¿no? ¿Qué lee, por ejemplo? Libros de historia, libros de arte. Tiene un tío que es arquitecto, o sea que en el estudio hay revistas de arquitectura, le gusta mirarla, está continuamente mirando. O sea que no solo, por ahí acá la exposición son dibujos de, como digamos, de moda, podría decir, pero él es realmente un esteta. Digamos, le gusta realmente todo lo relacionado con el arte y el diseño. O sea, tiene condiciones, entiendo, tiene bastantes condiciones para ello, ¿no? Acá tenemos algunos de los dibujos realmente, esta creatividad que él tiene, porque yo le preguntaba mientras estábamos viendo el film y le digo, ¿copiás algún dibujo? Bueno, no sé copiar, es todo puro caudal de creatividad. ¿Cómo sabías del movimiento Arnubó? ¿Tenías algún conocimiento como para hacer algunos diseños que se relacionan? En un libro lo leí. Lo leíste. ¿Y cómo llegás al centro cultural? No, porque un amigo de mi tío tenía así relación con los directores y... ¿Y llevó dibujos tuyos? Sí, dibujos, sí. Después de un tiempo dijeron que... Claro, porque no entra cualquiera ahí. ¿Y cuál es tu futuro? No sé, por ahora es un joven nada más, pero... ¿Y te gustaría? Claro, ¿sólo llevado a la ropa, a la tela, o sea, concretarlo materialmente? No sé, puede ser, sí. Puede ser bueno, ¿no? Ver un dibujo tuyo hecho ropa, ¿te gustaría? Mirá si llegara un contrato ahora para decir, tenemos el diseñador más joven de la Argentina, con 13 años lo contratamos para que dibuje. ¿Cómo no? Es súper actual todo lo que hacen. ¿Y cómo te va? Ahora estás en una escuela de orfebrería, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Calando. ¿Cómo? Calando. ¿Qué es calando? Contame. Y el metal nada más calarlo en vez de... Ay, este chico, no sabemos para dónde va a derivar su futuro, si va a ser un artista, si va a ser pintor, si va a ser diseñador, si va a ser un artesano, lo que sea, pero lo que haga seguramente va a tener muchísimo éxito. Tus compañeros felices, ¿no? Y mirá ahora que te vieron en la tele, Dios me libre, ¿eh? Sí, prepárate para cuando llegues al cole. Mi vida, te deseo el mejor éxito del mundo. Gracias por habernos acompañado y me encanta presentar jóvenes como vos que son un caudal de creatividad, como dijo Roxana, y que tienen un gran futuro por delante. Seguí así, por ahora sin profesores, que es lo bueno, sé libre, después ponete a los profesores más adelante. Y que va a ser una buena muestra. ¿Eh? Sí, por supuesto que vamos a ir. Y vamos al corte ahora y después vamos a hablar del tema que quedó pendiente, que creo que es muy importante, que es la soledad. ¿Cómo se relacionan hombres y mujeres cuando no tienen un núcleo de pertenencia? ¿Cómo se relacionan hombres y mujeres cuando no tienen un núcleo de pertenencia? Gracias. 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 Ya estamos hablando de la soledad con la soledad con la doctora Moresky y con la profesora Baumann porque es un tema creo candente en la sociedad la búsqueda de un compañero y de una compañera y a mí me yo me pregunto no en realidad y se lo estaba haciendo cuando estábamos en el corte porque hay tanta gente sola me llama poderosamente la atención si yo te decía que solo de los dos tipos con pareja y sin pareja que es una sociedad que tiende a producir soledad porque cada vez la gente se se vuelca más hacia sí mismo yo digo que es el momento de que es el momento de las patologías sin ser muy académica para el narcisismo la gente está volcada hacia sí mismo entonces bueno esto deja solo en pareja o sin pareja y además las costumbres cambiaron entonces al cambiarle el tipo de costumbres donde la gente se conecta ya no hay tantos grupos sociales. Si tú me decís por ejemplo un chico que chatea y ya no escucha la voz del otro por teléfono por ejemplo entonces se vuelve una relación más fría y distante. Por ejemplo eso por ejemplo cuando van a bailar y entonces uno por su lado bailan solos. Mujeres con mujeres siempre con hombres. Claro totalmente. La mujer también la mujer está más emancipada entonces es muy distinto el rol del hombre también que tiene que asumir tiene que rever su postura. Ahora cómo hace un hombre o una mujer que en general se relaciona o con los compañeros o compañeras de trabajo pero cuando no tienen un grupo de pertenencia, cuando no tienen un grupo de amigos, cuando sabemos que hay hombres y mujeres que trabajan y se van a su casa y que no saben cómo o no saben de qué manera o no saben dónde relacionarse con otros del sexo opuesto. ¿Qué hacen? Bueno ahí está el tema. Opciones hay muchas. Claro, el tema es qué pasa y los prejuicios que hay con estas ofertas pero creo que hay que empezar a abrir la cabeza y aceptar que ya no circula lo mismo que antes y hay que aceptar otras maneras de conocerse. Vos tenés una consultora. Yo tengo una consultora matrimonial, sí. Es una opción, es válida, es seria, es segura. Hay muchas opciones pero no son seguras porque uno no sabe si la persona que acude cuál es el fin, cuál es la meta. En cambio en la consultora está muy claro que la gente que se acerca busca una relación comprometida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando va a una mujer, ¿qué es lo que te pide? Bueno, en principio se quieren asegurar de que el servicio es serio. Sí. Es lo primero porque hay muchas ofertas. ¿Pero con qué inquietudes va? Y todos buscan una relación estable, no necesariamente tiene que desembocar en el matrimonio. Hay personas que buscan primero una relación estable cama afuera, como la nombramos, o si no, convivencia y en último lugar matrimonio. No, amigo no. Porque la amistad es otra cosa, pareja. Siempre nosotros lo que ofrecemos es una relación de pareja. O sea, noviazgo, como se decía antes, convivencia o matrimonio. Otro tipo de relaciones no. ¿Qué pasa cuando esta mujer o este hombre que van no llegan a cumplir sus expectativas? Mira, yo te cuento. En realidad el servicio este apunta a que siempre se cumplan. Porque en la charla previa uno escucha cuál es la expectativa y de acuerdo a lo que la persona solicita... ¿Pero qué te piden? Esto es lo que me llama la atención. Fundamentalmente una persona acorde en lo que se refiere a su nivel sociocultural. Es lo primero. Que tengan proyectos en común. O sea, que coincidan los proyectos de vida. No una persona que diga, bueno, mira, yo hasta dentro de cinco años no pienso formar una familia. Y otro dice, bueno, mira, yo quisiera lo antes posible tener hijos y poder concretar esto. O sea, que sea de un nivel similar, que sea una persona comprometida, porque todo el mundo se queja de las relaciones light. El tema hoy... Sí, sí, yo veo que querés hablar. Aporta tus ideas. No, que yo pienso que además del pedido, el tema es qué pasa después con el vínculo. Porque hay muchas personas que, digamos, cuando piden, piden un perfil que en general debe ser bastante general, ¿no? Que sean... Siempre algo acorde, que trabajen, que tengan un nivel cultural acorde. ¿Qué pasa con el autoestima de las personas que están solas? Baja. Y cuando la autoestima baja, este es un problema después para conectarse. Yo siempre cito, hay un chiste de Grancho Marx que dice que nunca me haría socio del club que me aceptara entre sus miembros. Y hay que tener cuidado que no nos pase eso, que la mujer no sienta que nunca aceptaría al hombre que la elige. Entonces, cuando la autoestima baja, uno tiende a no aceptar a aquel que la busca. Pero yo te cuento, la gente que viene a una consultora no es gente con una autoestima baja. Es gente exigente, es gente que tiene condiciones para vincularse también por sus propios medios. Vienen más que nada buscando seguridad y, digamos, discreción, discreción. ¿Vos me contabas que Sharon Stone consiguió a su marido actual en una consultora? En Los Ángeles. Yo no puedo creer que... Y pagó 100 mil dólares. Pero es verdad, es verdad. Es verdad porque me lo contó una persona que vive en Los Ángeles. Sí. A mí me parece increíble que una persona como Sharon Stone, siendo una figura pública, divina, elogiada por el público, tenga que recurrir a una consultora... Pero es que no tenga. La palabra es esa. Está equivocado. No es que tenga que recurrir. ¿Y pero por qué va? Recurre. Recurre porque busca a una persona que cumpla muchas condiciones. Pero yo, a lo que yo voy, que quiero que me entiendas, es que es una mujer que se nuclea con muchísima gente todo el tiempo y, sin embargo... Está el riesgo. Está el riesgo. Vincularse con personas que no sean las personas adecuadas. Yo creo que este es el tema. Muchas veces uno cuando siente que si va a una consultora es porque no tiene otros recursos. Y eso es una mentira. Entonces entra, claro, a desvalorizar lo que puede elegir. Ese es el prejuicio. No es así. Yo lo que intentaría como reforzar es cuidado porque lo importante es cómo uno se conecta con el otro. Esto que decíamos, el vínculo a posteriori. Y da lo mismo, quien te lo presente. El tema es que el que haga la presentación, sea una agencia, sea una tía, sea un compañero de trabajo, después uno se enamora igual. Tiene que hacer el mismo camino. Una última pregunta, Margarita. ¿Qué éxito tenés? ¿Qué estadística de éxito tenés con las parejas que hacen? Eso es lo que te iba a comentar antes. Nosotros trabajamos hasta el éxito. Esto quiere decir que las presentaciones son ilimitadas en lo que se refiere a la cantidad y en lo que se refiere al tiempo. Por eso somos tan cuidadosos al ingresar a una persona. Porque el compromiso de la agencia siempre es 100%. Y es la única consultora que toma un compromiso tan extenso. Está bien. Entonces lo que puede pasar, Patricia, es que una persona tarde más tiempo. Seguro. Que tenga que conocer más gente. En hacer un vínculo más duradero. Pero todos se van con su pareja estable. Vamos a seguir hablando de la soledad. Esto no queda aquí. Gracias, doctora Moresky. Gracias, profesora Baumann, por habernos acompañado. Yo creo que es un tema muy candente y que hay otros temas. Quiero hablar una próxima vez qué pasa con los tímidos, por ejemplo. Pero lo dejamos con un signo de interrogación. Vamos a un corte y después vamos a hablar de las plantas medicinales, de las plantas curativas. Gracias. 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 Me preguntaba al principio del programa que estas plantas las mujeres las pueden tener hasta en el balcón de su casa como muchas veces se ve la aloe vera, que es una planta, bueno, crece muy grande, pero la podés también tener en una maceta. ¿Cuáles son las cualidades que tiene esta planta? Bueno, la aloe vera es una planta, es un cactus que tiene cualidades cicatrizantes y antibacterianas, lo que hace que sea una excelente planta para todas las heridas, excepto las quirúrgicas. ¿Por qué? Porque las quirúrgicas, cuando hay una herida, tiene que cerrar de abajo hacia arriba, entonces el aloe lo que hace es cerrarla arriba y abajo queda abierto. Te cuento para qué lo usó una vez una amiga mía, ya había tomado un crucero en el Caribe y se quemó tanto. Era una cosa colorada, era un tomate, abrieron una planta de aloe vera, y ese juguito que sale se lo puso y le calmó absolutamente el ardor de la quemadura. Porque tiene sustancias antiinflamatorias en el aloe, entonces por eso sirve también en todo el tubo digestivo, pero tiene que ser el gel purificado, porque el gel, si no, es muy catártico, o sea, produce diarrea. Entonces el gel purificado, que se vende en las dietéticas, se puede tomar y está indicado en úlceras de estómago. ¿Y jabón? Sí, 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 en úlceras de duodeno también, con muy buenos resultados. Pero volviendo a las heridas y a las quemaduras, la ventaja que tiene, inclusive en las escaras, y tengo una experiencia importante. ¿Qué es una escara? Una escara es cuando la persona que es muy añosa, está enferma mucho tiempo y no se puede mover. Está en una posición, ah, claro. Entonces cuando se mueve... Se escara la piel. Claro, se le hacen como úlceras grandes en la piel y, limpiando bien la herida, siempre se le va poniendo aloe y se va cicatrizando en las caras. Mirá vos. La escara, las heridas, y lo que tiene de importante es que tiene propiedades antibacterianas y hace que la herida no se le tenga a poner antibióticos locales, porque solo con el aloe, como tiene un poder astringente, mata todas las bacterias. Se rompen las paredes bacterianas y no se tienen que usar antibióticos locales. Esa es la ventaja. ¿Y el jengibre? El jengibre, bueno, se usó en culturas, y se usa mucho en culturas orientales como en la India, que le ponen mucho a la comida, raíz de jengibre, es una raíz. Y se usa mucho como un descongestivo de los órganos digestivos. Ahora se hacen test de jengibre, se toma el test de ginger, ¿no? Sí, voy a dar una receta muy rica. A ver, bueno, ya que estamos... Tenemos hasta receta todo acá. A ver. El té de jengibre con limón y miel. Ay, qué rico. A mí me encanta ponerle jengibre a la comida. Bueno, ¿en qué te ayuda el jengibre? Bueno, el jengibre te ayuda a bajar el colesterol, te disminuye la probabilidad de formar trombos, es un estimulante, y aparte descongestiona, para las personas que tienen digestión lenta, descongestiona toda la parte digestiva. ¿Y qué hay que rayar? ¿La raíz de jengibre? Ah, y aparte... O se compra en una dietética. Se compra en una dietética la raíz de jengibre, pero ojo con los hipertensos. Los hipertensos tienen que consumir el jengibre en polvo, porque es un potente tónico cardiovascular. Ah, bueno, o sea que tiene contraindicaciones también. Tiene contraindicaciones en los hipertensos. Está bien. No comerlo rallado fresco. También se hace en jugo, el jugo de zanahoria, se le pone una manzana, cuatro zanahorias y media raíz de jengibre. Después deja las recetas, porque nos van a entrar a llamar todas las señoras que nos están viendo para ver el té, cómo era esto, cómo era. Y el ginseng, a ver, por último, contame. El ginseng. El ginseng es un potente tónico, que es la diferencia con los estimulantes, como el café, el té y el mate. El ginseng es un tónico. Y este tónico se usa, primero, para tonificar la función sexual, en los casos de impotencia, porque aumenta el recuento, la cantidad de espermatozoides. O sea que esto para el hombre, atente, y si no a la señora que le dé la receta. Es muy bueno, les voy a decir que es muy bueno. Sí, y también el ginseng es muy bueno para trabajar sobre el estrés. La persona está muy estresada y está agotada. Hoy todos un tecito de ginseng, por favor, les pido a vos en especial, mi amor, que anduviste como loco bailando detrás de cámara. No, de verdad se lo digo, de verdad. El estrés es moneda corriente hoy, con todos los problemas que hay. Pero solo cuando la persona está agotada. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tiene contraindicaciones el ginseng, perdón. Que es hipertensión, insomnio, nerviosidad. Y en algunas mujeres puede producir, puede inducir al cáncer porque estimula la producción de estrógenos. Guau, eh, cuidado. Yo lo había leído en un artículo y te lo pregunté antes de dar la nota. Te invito otro día porque nos sacan del aire porque ya viene otro programa. Bueno, cómo no. Quiero seguir hablando de estas plantas curativas y medicinales. Me parece que es una buena opción para las mujeres que siguen. Y siempre saber qué es lo bueno y cuándo no se debe tomar. Pero el ginseng, atentos. ¡Chau! ¡Chau que me sacan del aire! ¡Gracias, doctor Burgos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau, chicos!